Este lunes en Salud TV. El cáncer de próstata es uno de los tipos más frecuentes de cáncer en los hombres. Crece lentamente y se limita inicialmente a la glándula prostática, donde puede no causar daños graves. Sin embargo, algunos casos pueden necesitar tratamiento mínimo y otros son más agresivos y se pueden diseminar rápidamente. Salud TV, lunes a viernes, 12 del mediodía. Felices fiestas les desea Canal 21. Tome el control.